A fin de fortalecer la calidad educativa que se oferta a los estudiantes de la zona, la Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo evaluará sus diversos programas académicos. La Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se prepara para la evaluación de los programas de licenciatura e ingeniería que ofrece la población estudiantil, con el propósito de certificar su calidad y consolidar su pertinencia educativa en beneficio de la región norte de la entidad. Al respecto, el director del plantel, Mauricio Carrillo Ortiz, informó que se trabaja en el diseño curricular y todas las áreas sustantivas conforme a los estándares requeridos para los procesos de evaluación por parte del organismo externo denominado Comité Interinstitucional de Evaluación de la Educación Superior, CIES, conformado por pares académicos de distintas universidades del país. Destacó que mediante esta evaluación se busca obtener el reconocimiento de calidad en la Licenciatura de Negocios Internacionales e Ingeniería en Mantenimiento Industrial, programas de reciente creación en la universidad y que se ofrecen en la UAM Río Bravo a poco más de siete años de que se fundó el plantel. Resaltó que la carrera de Ingeniería tiene amplia demanda en la industria y empresas por alto perfil de capacitación de sus egresados para el sector productivo y empresarial. Igualmente, destacó que la Licenciatura en Negocios tiene un ámbito importante en la región por el comercio internacional que permite a los alumnos un amplio margen de desarrollo en las empresas e industrias en el sector de exportación e importación. Dijo que la UAM Río Bravo atiende actualmente 400 alumnos y que ha reforzado su formación en el idioma inglés para que cuenten con mayores oportunidades en el campo laboral. En este aspecto, agregó que se dotará de mayor infraestructura en la construcción de un nuevo edificio que tendrá un moderno laboratorio de idiomas con lo último en tecnología.